¿Qué tal amigas y amigos de Historiteca? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo del Late Show de Historiteca y en esta oportunidad me acompaña mi amigo personal, Cristobal Moscoso, más conocido como Camrot. Cristobal, ¿cómo estás? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo y especial capítulo del Late Show de Historiteca. Muchas gracias a todos quienes siempre están muy presentes, apoyando los vídeos, tenemos una buena cantidad de vistas también, muchas gracias a usted y en este momento especial les trajimos a alguien, un invitado que nos acompaña de más allá de la cordillera. Él ha trabajado para Marvel, para DC Comics, para IDW, trabajó también en Transformers inclusive para modelos y diseños de Hasbro. Les presentamos el día de hoy al maestro Darío Brizuela. Darío. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. De nada, un gusto para nosotros tenerte presente en el Late Show. Por acá un poco de frío, la verdad, no sé cómo está por allá. Por acá también, la verdad que sí, la verdad que con un poco de frío, así que bueno, estamos parecidos. Bueno, lo importante es que estemos bien dentro de todo porque, seamos realistas, el contexto no está muy bueno. En tu país se han visto algunas protestas, hay un descontento al parecer, pero independiente de eso, espero que la gente también esté tomando los resguardos necesarios. ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que se vive al otro lado de la cordillera? Bueno, sí, la verdad que tenés razón. Justo en estos días, más allá de toda la cuarentena, que ya vamos por el día 92, si no me equivoco, que no resulta fácil para nadie. Se empezó a salir mucha gente a protestar en las calles. La verdad que hay más una cuestión política, obviamente, además de lo del virus. Y nada, es un poco triste, la verdad, pero bueno, además la gente se está arriesgando saliendo a la calle para las marchas. Pero bueno, hay mucho descontento, descontento desde muchos puntos de vista, ¿no? Así que se está llevando adelante porque no queda otra, pero con dificultad. La verdad que está difícil y mucha gente está cansada. Bueno, supongo que también en tu caso, cuando especialmente tú, que eres de Buenos Aires, ¿se vive mucho más fuerte ahí haciendo la capital del país? Sí, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, o sea que estoy afuera de capital federal, pero no por mucha, por una gran distancia. Pero sí, claro, donde mayor cantidad de gente hay, más complicada la situación. Y bueno, cuanto más te alejás de Buenos Aires hacia las provincias, hay provincias que ni siquiera están afectadas por este virus. Así que ahora, bueno, empezaron a flexibilizar un poco, la gente puede salir a hacer algo de deporte, pero aparentemente están teniendo sus consecuencias no buenas. Así que veremos qué pasa. Entonces, aparentemente, un poco más adelante van a volver a restringir algunas cuestiones de movimiento. Bueno, le deseamos lo mejor ahí a los hermanos argentinos del otro lado de la cordillera. Y ahora, Darío, vamos al tema de lleno. Cristóbal te presentaba como alguien que había estado en grandes editoriales. Prácticamente está ahí en todo lo que nos gusta. O sea, tú eres un browser de todo lo que nos gusta aquí en Historiteca. Si nos podés contar brevemente, como dice un caballero por ahí que nos vamos a hacer mención, tu trayectoria sería increíble. Bueno, sí, es medio loco, ¿no? Porque yo ya como que me di el gusto de dibujar, cuando hago una lista, creo que prácticamente todos los personajes con los que me hubiera gustado trabajar, todos los de la infancia. Los que veían la tele o los que leían historietas o tenían los muñecos. Así que, mis juguetes. Así que sí, pasé por prácticamente todos los personajes de DC, los más conocidos. El de Marvel, el de la Garania, el de DC, Batman, Superman, el de la Grigia de la Justicia. Para Marvel, el de la Garania, el de otros. Avengers, Wolverine, todos esos. También hace Thunder Cards, hace Performers. ¿Thunder Cards? ¡Woooh! ¿Eso no lo sabías? Sí, 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 hice, tuve una pequeña incursión en OneTonCards en la época en que lo publicaba OneStone, que era, ¿no? Una mini empresa de DC, por así decirlo. Y tratando de hacer memoria, pero bueno, la verdad que sí, a veces pongo, me cuesta recordar cuántas cosas hice, pero sí, pasé, pasé por muchas, muchas licencias. Transformers también en muchas versiones, ¿no? Hice cómics para Europa en el estilo de la película, después Transformers Prime, que era un estilo más cartoon. Y con personajes que hice como Batman también, hice Batman de Bray and the Bull, el de Batman, actualmente trabajo en Batman en el estilo de la serie Mada, el criado por Bruce King. En ese mismo estilo que me encanta, hice cosas de Superman. Y bueno, nada, eso, mucho más. Bueno, como bien decía Rodrigo, parte de la colección, aquí tenemos, por ejemplo, Thor de Marvel, y también tenemos otras cosas, pero como tú bien decías, también trabajaste en las Tortugas Ninja. Sí. De hecho, en mi caso personal, te conocí justo en el año 2013, cuando te tocó venir a la Comic-Con. Te ha tocado venir a varios eventos aquí en nuestro país. ¿Qué tal han sido los fans? ¿Cómo ha sido el trato contigo? Espectacular. La verdad que siempre estoy súper feliz de volver a Chile. Justo este año tenía pensado viajar, por placer, por así decirlo, sin convención de por medio, pero bueno, pasó todo esto. Y tenía pensado ir a dos eventos más que siguen a realizar este año. Pero, bueno, el último que fui fue este Superfest, que se hizo a principios de año. Y pasé por Comic-Con en Chile un par de años, pasé por FIC también, y la verdad que increíble. Sí, sí, súper, súper genial. Me acuerdo la primera vez que fui a la Comic-Con de Chile, fui por mi cuenta, básicamente como público, por así decirlo. Pero tuve el apoyo de un gran amigo mío, de Germán Ariasola, también dibujante chileno, y me consiguió como un espacio para tener una mesa en el Artisale. Y yo dije, bueno, dale, me voy, y veo qué pasa ahí con la gente, mostrar páginas y la recepción del público, y fue espectacular. Y ya después, creo que al año siguiente, me invitaron de la Comic-Con. Y en relación a eso, hacen mención de que fuiste a una Comic-Con prácticamente por tu cuenta, luego ya vienes como un artista más reconocido, dentro de lo de, súper reconocido, súper connotado dentro del medio. Pero, ¿cómo has recibido al público chileno? ¿Cómo sientes que has tenido esta recepción con tu trabajo? Sobre todo porque, por ejemplo, estás hablando con un fanático de los Teen Titans Go, y es como, guau, estamos hablando con él. De hecho, estoy súper emocionado. Claro, ves, me olvido, hice Teen Titans, Scooby-Doo y varias cosas más. Y hice otras cosas que todavía no salieron publicadas, pero bueno, ya se verán por ahí. Pero, no, siempre fue genial. La verdad que la respuesta del público de Chile me sorprende, me sorprende mucho. Muy, muy amables. Y en este evento último me pasó una cosa que nunca me había pasado en ningún evento, que era que me pidieran una foto en la entrada del hotel. De donde, este... Todo un rockstar. La verdad que sí, obviamente venían la gente, también venían los actores invitados y toda esta gente que convoca tanto a las convenciones. Pero, pero me conocían, viste, y capaz que me encargaban algún dibujo para tener en la conducción. No, no, no. Gratamente sorprendido siempre que estoy invitado a algún evento en Chile. Pero, volviendo un poco al tema de, como tú bien dices, te ha tocado trabajar en varios cómics, varios personajes. Pero, dado todo esto de la pandemia actual que vivimos, ¿has visto que ha bajado demasiado el trabajo, el encargo que se te ha hecho, o cómo ha sido para ti este caso? Bueno, al principio, en mi caso, yo no vi ninguna diferencia. Pero, y empezaba a escuchar que a algunos dibujantes sí les pasaba. Y al pasar un poco los días, sí llegó a mí, en algunas veces se pusieron en pausa, un par de proyectos. Y otros, la verdad que no, inclusive surgieron algunas cosas nuevas. Así que, en lo personal, te diría que no, por suerte, no me afectó, este, demasiado. Justo antes, de esta situación, yo había empezado a trabajar, en algo que sigo trabajando actualmente, que para una empresa de videojuegos, que son páginas de cómics, pero que van a aparecer en un videojuego. Y, y bueno, nada, ese trabajo siguió normalmente. Estaba trabajando para Fisher-Price, haciendo ilustraciones para las cajas de juguetes, que es otro tipo de trabajo que hago, de merchandising. Y estaba en un proyecto que era bastante grande, que estaba muy bueno, y ese se puso en pausa. Me imagino porque la producción de los juguetes, y todo el packaging, y todo eso, se pusieron en un freno en Estados Unidos. Y no habrá fechas concretas de cuándo va a salir el producto. Pero, al tiempo, aparecieron otros trabajos para la misma empresa, para Fisher-Price. Darío, tengo una consulta. El mundo está viviendo algo nunca antes visto. O tal vez alguien que vivió a principios de siglo podría decir, eso no es nada, vivimos la gripe española. Pero, no vamos a entrar en esos detalles. Mi pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que presenta la industria del cómic, desde tu punto de vista, en este nuevo mundo que tenemos? Oh, suena como apocalíptico, nuevo mundo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los desafíos? Y, bueno, va a haber, ¿no? Sí, va a haber desafíos, digamos. Yo estaba pensando hace poco en el sentido que es muy importante para este tipo de trabajo ir a las convenciones a conocer a nuestros editores. Por lo menos a mí eso me resultó beneficioso. Y eso se está complicando, la verdad, con estos temas de viajar y las reflexiones. Así que va a ser todo un desafío tratar de trabajar de la misma manera, pero quizás sin tanto el contacto social, ¿no? Y después, no sé, ya hace bastante tiempo que todo esto de los recursos digitales ayudan mucho a trabajar para cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo. Así que, en ese sentido, no creo que sea gran problema. Hemos estado viendo mucho ahora, por ejemplo, que, bueno, una de las pioneras va a ser la Comic-Con de San Diego y van a haber otras convenciones que se van a sumar a hacerlas de manera digital. Lo mismo pasa con DC, por ejemplo, con DC FanDome, que van a hacer donde van a presentar sus proyectos, sus trabajos en cómics, inclusive el fanarte de los mismos fanáticos. Existe una posibilidad, van a ser como pequeños universos unidos, según lo que se ha mostrado hasta el momento. ¿Tú qué tal vez ese tipo de ideas, por ejemplo, podría darse algo similar como una convención relacionada a mostrar el trabajo de los ilustradores y los editores? La verdad es que lo veo difícil en cuanto a la participación de los editores. Pero sí, ya vi estas convenciones de manera virtual, que se están hablando con varios invitados. Yo no voy a participar en alguna pronto. Por lo que tengo entendido, más que nada, es para que la gente siga manteniendo presente el evento en sí. Que se sigue haciendo, que se va a seguir haciendo, se va a volver a hacer. Y yo tengo fe y confianza en que se va a volver en algún momento a esa especie de normalidad del evento masivo de cómics. Quizás falta tiempo, pero se va a regresar. Pero la ventana de los editores lo veo medio complicado. Lo veo medio complicado. Pero bueno, ahí hay que apostar cada vez más entonces a las herramientas como Instagram o Facebook. Más que nada Instagram diría para mostrar el trabajo, ¿no? Para mostrar lo que más que sirve de mucho. Como tú comentas, bueno, existen varias plataformas para mostrar el trabajo, especialmente a veces de los editores. Pero tú dices que en estos momentos Instagram finalmente quizás es el más potente de estos momentos. Por sobre otras que van, como DeviantArt, por ejemplo. Me parece que sí. La verdad que sí, yo tuve páginas en DeviantArt, he hecho contactos tabulares en su momento a través de una página. Pero sí, sí, creo que Instagram es lo más recomendable para mostrar tu trabajo. Y nada, que llegue a la vista de las personas que a veces uno menos espera. La verdad que es así. Uno quizás está muy preocupado por cuantos me gusta tienen, ¿no? Los seguidores, pero la gente lo mira. Lo mira y si uno hace algo interesante, guardo diferente. O simplemente algo que le interesa o le sirve a alguien que trabaja o en cómics, o en videojuegos, o con diferentes ilustraciones. Es una manera de contacto muy inmediata, muy veloz. Le manda un mensaje, le pone el mail y ya está. A propósito de los procesos de digitalización, ¿cómo tú ves que va a ser el futuro de la industria del cómic, sumado a todo el contexto anterior que habíamos mencionado? Yo cuando, en mi opinión, en cuanto empezaron los cómics digitales, yo me puse contento. La verdad es que, aunque soy de la vieja escuela, prefiero el papel y no sigo comprando libros, porque me gustan en sí como objeto de conexión. Y porque vuelen ricos cuando están nuevos y estas cuestiones. Cuando vi que las editoriales, como decía un Marvel, empezaban con los cómics digitales, me puso contento porque expandían en el trabajo. Expandían en su momento, no sé si lo sigo haciendo ahora, pero tenía un cómic nuevo por día en la semana, ¿no? Un cómic nuevo por mes, un cómic nuevo por semana, un cómic nuevo por día. En formato digital, que después, bueno, salía el papel. Pero, bueno, eran más oportunidades para trabajar. Así que, este, estaba genial. Y yo creo que vamos para ese lado. Falta muchísimo tiempo y creo que quizás jamás desaparezcan los cómics. Ojalá que no, ¿no? Los libros en papel, los cómics. Pero, para el formato digital y las tablets, creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Domego el PDF, bajar el formato en PDF. De hecho, en mi página, este, radiobruzuela.com. Durante un tiempo tuve un artbook mío para bajar en PDF de forma gratuita. Y muchísima gente lo obtuvo de esa manera. Y... Que hay interés en el material, de una manera bota. Me alegro que lo tenga. Sí, sí. Yo tuve la posibilidad de verlo en aquella Comic-Con, recuerdo. Y digital, bueno, también. Perfecto. Fue una muy buena opción también de que la gente conociera tu trabajo. Así que, espectacular. Bueno, y volviendo un poquito al tema del trabajo digital. Aproximadamente, ¿cuántas páginas tiendes a hacer en tu trabajo? Por, no sé, qué sé yo, día, no sé si por día. Porque, igual como tú dices, tenía mucho trabajo. Pero, por ejemplo. Sí. Para dar tiempo. Para hacer un cómic normal. ¿A ti cuánto tiempo te dan? ¿O te dan? Una revista normal, como de 20 páginas. Y se te suele dar, más o menos, en general, del DC, en los proyectos míos, como un mes y medio. Cinco semanas, seis semanas, algo así. Y para hacer lápiz y tinta, en general, casi siempre lo colorea alguien más. Y el tiempo varía. Yo intento, la verdad que últimamente estoy un poco desordenado. Porque a veces hago como varios proyectos a la vez. Entonces, quizás un día hago lo más que pueda de algún proyecto en particular. Así se ha descubierto. Si hago una página, dos. O una y media, dos. Bueno, hago eso. Y quizás otro día me dedico a trabajar en los diseños de personajes para otro trabajo, otro proyecto. O en ilustraciones para la caja de los juguetes. Al otro día. O sea, pero en general, cuando estaba un poco más ordenado con el tema de los cómics, se hacía una página y media. Algo así. Y... Es mucho trabajo. Sí, me imagino. Bastante. Y sobre eso mismo, hay una pregunta que te hicimos hace algunos capítulos a otro gran ilustrador nacional, Alan Robinson. Le mandamos saludos también de Concepción. De decir, si bien sabemos que los ilustradores pasan demasiado tiempo en la casa y ahora, dado toda esta pandemia, están pasando aún más tiempo. ¿Esto afecta un poquito tu trabajo a la hora de mentalizarse o generar ideas? ¿Cosas así te afectan un tanto? El pacto en mi experiencia personal es esta. Al principio fue difícil. Pero más que nada porque me afectó. Me afectó, pero más que nada por lo que pasaba mundialmente. Por las noticias, por la incertidumbre, por los cambios tan abruptos, como te digo. Yo tenía pensado ir a dos eventos en Chile este año y de repente. Y uno más o menos lo va planificando, inclusive en los proyectos que pueda llegar a aceptar tener. O decir, bueno, no voy a aceptar este proyecto porque sé que planifico viajar. Y después anímicamente, desde ya que sí, por lo que sucedió mundialmente, que es terrible. Por decir una palabra, ¿no? Pero no fue fácil, no es fácil, creo. Más en este tipo de trabajos creativos. Buscar la motivación realmente, ¿no? La verdad. Porque es complicado. Si uno se está bombardeado de noticias todo el tiempo, lo cual yo trato de evitar. Con malas noticias. Y después ponerse a dibujar Scooby-Doo y una situación, no sé, graciosa. La verdad que cuesta un poco más. Pero, hay que pelear contra eso. Y ser profesional y, bueno, hacer el trabajo lo mejor que uno pueda. Y, a veces, desde ya hasta bueno, cuando se ve que ya que en algunos lugares cierta normalidad se empieza a formar. Y, bueno, tratar de evitar también la información en demasía. Para que, bueno, no afecte la parte emocional de uno a la hora de hacer este trabajo. Por supuesto que sí. De hecho, cuando a mí me dicen, Rodrigo, ¿sabes qué? Esta película no tiene ningún sentido. Porque hace años atrás si nos decían, un virus va a azotar la humanidad. Y es como, oye, estáis viendo muchas películas, hombre. Déjate ver tanta película. Ahora me dicen, ¿sabes qué? En una de esas podría haber una invasión zombie. No lo voy a descartar. No voy a cuestionar la película. Porque, de verdad, que últimamente la realidad me está sorprendiendo más que la ficción. Y no tiene nada que ver. De hecho, cuando yo miraba esas películas. Yo miraba esas películas también de zombies. Y uno las mira como pareciendo, bueno. Voy a ver más o menos qué haría si pasa algo así. Y hay películas que cuentan esto que sucede actualmente, ¿no? Pero, bueno, otra cosa es vivirlo. Pero, bueno, hay que estar preparado. Por supuesto que sí. De hecho, yo ya tengo identificadas armerías que hay cercanas a mí. Por si acaso, por si acaso, digo yo. El tema de los zombies nunca está de más. Mira, algo que no tiene nada que ver con los zombies. Pero es el apoyo que tenemos semana a semana para revisar un nuevo y maravilloso capítulo del Late Show de Historiteca. Proviene de nuestros queridos auspiciadores que han creído en nosotros y nos han dicho, cabros, sigan por ese camino. Sigan por esa senda que están haciendo ustedes. Así que los dejamos con nuestros auspiciadores. Los que no pidan su saludo, les soltaré a los perros. Desde videojuegos hasta llevar tu experiencia a otro nivel. En GameX encuentras todo lo que necesitas. www.gamex.cl En Casa del Arte contamos con materiales originales y proveedores exclusivos para todos tus proyectos particulares y de fines pedagógicos. Con gran variedad de implementos, para todo tipo de bolsillo, los invitamos a seguirlos en su Facebook, Casa del Arte y en Instagram, Casa del Arte Temuco. Además, dada la contingencia, cuentan con reparto domicilio. Trading Card Games, cómics, mangas y juegos de mesa. Tienda online y despacho domicilio. www.nuevetitanes.cl Muchas gracias a ustedes quienes creen en nosotros, quienes nos dicen, la fuerza está contigo, pero aún no son unos Jedi. ¿Por qué? Hoy no tenemos tantos, tantos, tantos seguidores como nosotros quisiéramos, pero no importa. Vamos en buen camino. ¿No es así, Cristóbal? Claro que sí. Bueno, y los invitamos a revisar nuestras redes sociales al respecto. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Historiteca. También en nuestro canal de YouTube, estamos subiendo un poco de atrás, pero estamos subiendo todos los capítulos para que los puedan revisar en su Smart TV o dispositivos, los que ustedes quieran. Además, recuerden que pueden ver los estrenos de nuestros capítulos en Temuco Televisión. Rodrigo, ¿en qué otra parte más? ¿En qué otra parte más? Bueno, en nuestro Facebook principalmente y en Instagram. Así que denle un me gusta, un comentario y compartanlo con sus amigos, no tan amigos, familia, vecinos y demás. Y falta un lugar, Rodrigo. Por favor. La mejor página, www.historiteca.cl, claramente. Y bueno, agradecer a Darío, muchas gracias por estar presente en el Late Show de Historiteca el día de hoy, de verdad. Agradecemos tus palabras, el momento que te diste y por favor, te invitamos a, si les quieren enviar saludos a alguien. Bueno, no, no, yo les agradezco la invitación. La verdad que es muy delagado, siempre les presento una invitación así que venga de parte de Chile. Encantado. Bueno, les mando un saludo gigante a toda la gente que ya me vio en los eventos en Chile, a las que me gusta mi trabajo. Y espero que se cuiden todos. Y la verdad que con muchas ansias de volver a viajar, estamos acá nomás. Son dos horitas en avión. Una cosa que me encanta así que... Fuerza, aguantar y vamos, que esto va a pasar y a seguir adelante con historiteca. Muchas gracias. Bueno, Darío, muchas gracias, de verdad. Si nosotros organizamos un evento, cosa que estábamos haciendo, pero lamentablemente... Ya, no sé, ya, no quiero meter el tema en mi vida. No, es que va a mecaer lágrimas, pero cuando ya esto se arregle y que sea seguro para todos, vamos a retomar obviamente el proyecto que queremos que la gente disfrute, realmente. Valencia, valencia. Y ahí me avisa. Puesto que sí, de hecho ya tienes un espacio reservado con tu nombre y sabes que igual yo de hecho miro la ilustración que tiene Cristóbal y no existe la envidia sana, es una envidia, es un envidia porque es lo que le pasa a él con unos cómics que yo tengo. Mire, encima la está ahí mostrando en su pantalla. Es una envidia entre comillas sana, pero lo mismo le pasa a él con unos cómics que tengo yo que dice, mmm, está muy interesante. Entonces, yo digo, cuando vengas, fijo, fijo que ahí vamos a tener que hacer negocios por una página tan genial como la que él tiene enmarcada en su baticueva que tiene ahí en el espacio que tiene preparado especialmente para él. Darío, muchas gracias, de verdad que ha sido un honor, un gran fanático de tu trabajo. Scooby-Doo, encima Scooby-Doo, o sea, los Teen Titans Ghosts. Y hace las figuras, o sea, las ilustraciones de los juguetes, un grande, un crack, así que muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy aquí en el Late Show de Historioteca. Y eso, muchas gracias a todos los que estuvieron, gracias a ti Darío, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.